¡Oh si me traes poderes! ¡Oh tigre mira como caño! ¡Ay Dios mío! ¡No explotes, no explotes! ¿Qué vas a hacer? Vente, con su reacción al nitro Vente, se fue Vente, se fue Vale, drifteale ¡No drifteo! ¡No drifteo! ¡No drifteo! ¿Qué hubo de ser, cuca? ¡Oh! ¡Eja! ¡No drifteo! Ya se acabó la diversidad ¡Vamos a caerles a estos perros! ¡No se pedo que explica! ¡Que fags! ¡Nve! ¡Dame un punto! ¡Nve! 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 ¡Qué guapo! ¡Ven, entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡No puedo salir! ¡Me deja salir! ¡Me deja salir el cuerpo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Cayó un helicóptero aquí! ¿Qué coño? ¡Me lanzaron un explosivo! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Felera! ¡Jajaja! ¡Acá derecho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alcánzame perro! ¡Oh! ¡Sal y mora! ¡Jajaja! ¡No me la pelas bien de eso! ¿Cómo no te moriste? ¡Oh! ¿Qué? ¡Optimo Sprat! ¡No! ¡La asustaste! ¡Nos pudimos haber agarrado el carro! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Tengan! ¡No! ¡Carlos! ¡No! ¡Ah! ¡Vали! ¡No! ¡No! A la verga A few inches later ¿Nos puedo matar? Adiós en baite a poco Eres un pende Tu cuerpo we Eres que divertido Ven perrito revivenme No me ama Ay Eres por los desmadres senpai Yes puto Orale va pendejada Te murió tu carnal wey Te murió tu carnal Bájate a la verga Me dejó este de secundaria negro Ah que pedo Explotó la pinche gasiluinería wey Como pida Saliste volando mi ca... No, lo meto Negro me quemo No mames Wey el lomito se desmayó frente de mi wey Meta la verga Cayó aquí wey, mi regazo Me tocó, me tocó mis senos Antes de morir wey Eres Eres Pierra, pierra puta madre No, espérate, espérate ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pasa si te disparo? ¿Qué pasa si te disparo? ¿Qué pasa si te disparo? No mames No, no, ya no Yo me desmayé, me desmayé wey Se waiala al puto ch compre Jajajajajajajajajaj Salido a j studio Cállate y muévete, cállate y muévete Montana wey Company only Medina interna Tengo un poco tarde ¡Zero! ¡Zero! ¡Aaah! ¡Se volvió a morir! ¡Ya lo estaba reviviendo! ¡Oh shit! ¡Diga! ¡Oh boy! Ya se desmayaron los dos ¡Defa y no se lo tengo metido! ¡Defa y no se lo pueden seguirme rápido! ¿Qué tal con ese Lumito? ¡Encerrado! ¡El malo! ¡Legra detrás! ¡Me ataco Lumito! ¡Ya! ¡Ya se fue! ¡Está libre! ¡Punto! ¡Alguien me detectó! ¡Allá! ¡Viva! ¡Himble! ¡Muy bien! ¡Hijo de puta! ¡Un cero! ¡Fuck! ¿Paro ahí? ¡Hijo de perra! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames estos petes! ¿Listo? Me voy a desrevesar todavía Se nos ocurre en el link ¿Qué pasa? No me voy a bajar ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡No me voy a bajar! ¡Este polio! ¡Este polio! al final no mas me cogieron este puto trae escompeta o no ya voy a hacer los botiquines ¿Pidieron en pipa? Toma tu pinche pipa Que pinche de madre No me cayo en una parte de cara ¡Oh, es mixtito! Ajá, trayendo las chevex Camufladas como de refacciones Arreglando lo que explotó Raude de México Apuesto a sectario Gargajito sectario La paliza de camiones es irreal para asegurar la región Ahora que esta en manos de los pumas podremos ponerla en marcha Y luego usarla para reponer combustible Buen trabajo, novato Gracias por deshacerte de los sectarios ¿Puedes hacerme un trabajito? No mames, el pinche obsceno me dijo que si le hago un trabajito